Tú que me mirabas como nadie supo mirar Tú que protegías la vela si empezaba a temblar Tú que me leías cuentos que me hicieron volar Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás Tú mi estrella despistada en la noche Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz Tú mi estrella despistada en la noche Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo Y cuando sientas que tus manos no se acuerdan de ti Y que tus ojos han borrado el camino Estoy contigo Estoy contigo Estoy junto a ti Para darte mis palabras Si tus labios ya se han dormido Devolverte tus latidos Todo lo que hiciste por mí Cuando creas que la vida se ha olvidado de ti No dejaré de susurrarte al oído Que estoy contigo Que estoy contigo Cuando llegue la nostalgia separarte de mí Yo gritaré para que escuche el olvido Que aún no te sigo Que yo sigo aquí Siempre junto a ti Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy contigo Estoy contigo Estoy junto a ti 1, 2, 3 The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I bowed my head and I cried, you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray, you'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I've always loved you and made you happy when skies are gray. And nothing else could come between, but now you've left me to love another, you have shattered all of my dreams, you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. 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 Keep your sunshine away. Please don't crash it. Please don't go think by your worries. Please don't take my sunshine away. I'll take my sunshine away. Gracias por ver el video.